¿Tiene alguna otra oportunidad a Alejandro Toledo? La única que tiene, en realidad, es venir, contarlo todo, devolverlo todo y pedir que le pongan por debajo del mínimo legal. Pero ese debajo del mínimo legal no lo salva de 10 años en el cáncer. Esa es la situación de Alejandro Toledo. Una fuga poco probable, poco probable porque no creo que tengan ni los recursos ni los medios para fugar. Ha logrado formar un equipo de abogados en los Estados Unidos que van interponiendo todos estos recursos, pero, veamos, si su plan de fuga está manejado por un profesor de historia, las cosas no le van a funcionar bien, veamos, ¿no? No other links.